Bueno, estamos en Avellaneda, en la localidad de Sarandí, donde como vemos los trabajadores dicen no a los despidos. Los trabajadores de MB21, DS Tecno y MP Sistemas se encuentran realizando una jornada de visibilización y protesta en la puerta de donde funcionaban las oficinas de estas empresas dedicadas al comercio online, mercadería electrónica y mercadería de camping. Lo hacían a través de una página que muchos deben conocer, en la página se llamaba Lo Quiero Ya, y bueno, lo que están reclamando es que se paguen los sueldos adeudados y que se terminan los despidos y ver cómo va a ser la continuidad laboral de todos estos trabajadores que se encuentran en estado de alerta y movilización.